Hola, bueno, estamos ya culminando la actividad en Santa Rosa de Colmo, que tuvo su origen en la ruta del 79 con la conmemoración de la batalla de Colmo del año 1891. Normalmente esta situación se armaba solita y es una característica que nosotros queremos darle en cuanto a la identidad de Quintero, de nuestra comuna y por lo tanto este hecho histórico realza la identidad de comuna que tenemos nosotros. Y por lo tanto esta vez ha sido acompañado con emprendedores locales de la localidad de Santa Rosa de Colmo que hemos tenido participando con harta asistencia de público y esperamos seguir participando en esta situación siempre en mejora continua. Así que lo esperamos en la próxima oportunidad, ha sido un evento maravilloso, hemos contado con emprendedores de la Junta de Vecinos de la localidad de Santa Rosa de Colmo así como nuestros vecinos de Concon. También tuvo el apoyo de la Municipalidad de Quillota, así que esto es una actividad mancomunada que los esfuerzos apuntan a darle una identidad a nuestras localidades. Me pareció una tremenda instancia para dar a conocer a Quintero desde otra mirada. Fue un hito súper importante, es parte de nuestra historia local y es importante potenciar estos momentos que son del patrimonio cultural de la comuna. Para mí es muy importante lo que sucedió hoy, es una clase de historia, como les decía, en el lugar donde sucedieron los hechos. Esto es más que nada un homenaje a la gente que cayó en este lugar. Para nosotros es tan gratificante lo que sucedió hoy y poder haberse puesto en los zapatos de aquella gente que estamos tremendamente agradecidos de todo el público que asistió, de toda la gente recreacionista que vino de todas partes de Chile a apoyarnos. Y bueno, el que se lo perdió, se lo perdió, va a tener que esperar el próximo año, porque esto va a ser una tradición para Santa Rosa de Colmo. Es un lugar histórico que se merece ser conocido a nivel nacional y mundial. Para nosotros esta oportunidad es volver a renacer, volver a vivir. Nosotros ya venimos trabajando ya hace varios años en conjunto con la Unidad de Patrimonio de Quintero, sobre todo con Eugenia Gaete. Ya en el tiempo de pandemia fue una gran barrera que se nos puso en el camino, pero fue una barrera que pudimos pasar. Pudimos en la charla hacer nuestra ruta y a recibir online, la que igual abarcó harto público. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad que nos acompañó el día el clima y la gente y varios grupos de recreación a lo largo de Chile. Y bueno, me invitaron a participar de esta ceremonia o de esta recreación histórica, la verdad que lo encontré espectacular. Me gustaría que se hiciera a lo largo de todo Chile, porque yo personalmente creo que la historia es muy importante, sobre todo para no volver a cometer los mismos errores. y también para aprender de nuestro pasado y no repetirlo en el futuro. Entonces, lo que se hizo hoy día aquí creo que es muy importante y ojalá muchas personas lo conozcan y lo vean. También ando con mi cámara grabando un video para que lo vean después en YouTube sobre esta actividad y ojalá el próximo año nos puedan acompañar aquí en la nueva recreación que se haga. Me reclutaron a la fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!